Festival Arte y Memoria del Carbón Curanilagüe 2022 Ahora viene Trinares de Gordillera Festival Arte y Memoria del Mar 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 Un aplauso, estimados amigos. Ahora queremos invitar a los amigos del folclore, amigos también de la cueca, que nos vengan a deleitar con esta maravillosa danza como es nuestro baile nacional. Queremos invitar a Lorena Silva y a Bernardo González, que nos van a interpretar, no es cierto, dos cuequitas. ¡Gracias! Con las cuecas de Trinano, de Cordillera, Vuelta. ¡Abre! ¡Abre! ¡Pungale, no! 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 ¡Abre! ¡Abre! Fue un amor, el más hermoso que yo vi justo en tus ojos, que yo vi justo en tus ojos. Me perdí en tu mirada Y no pensé, me traicionaba Fue un amor, el más hermoso Y tus traicioneros, que me cegaron Llenando de ilusiones, me engañaron Y tus traicioneros, que me cegaron Llenando de ilusiones, me engañaron Llenando de ilusiones, me enamoraron Y no pensé, me enamoraron Y no pensé, me enamoraron Fue un amor, el más hermoso Y no pensé, me enamoraron Y no pensé, me enamoraron Te sigo amando Y no pensé, me enamoraron Y no pensé, me enamoraron Y no pensé, me enamoraron Te sigo amando Y me enamoraron Y no pensé, me enamoraron Y no pensé, me enamoraron Y ya no pensé, me enamoraron Como la mariposa que va volando, tengo mis amorcitos de vez en cuando. Como la mariposa que va volando de vez en cuando. Como la mariposa que va volando, tengo mis amorcitos de cualquier cosa. Qué bonita y graciosa la mariposa. Fuerte el aplauso para Lorena y Bernardo que nos han acompañado en esta sandita de cueca, chiquillos. Vamos a hacer una cuequita ahora libre y de ahí vamos a invitar a otros grandes campeones también de acá de Curanilagüe que han dedicado su vida a desarrollar lo que es este arte hermoso de nuestra danza nacional y nos han dejado muy bien representados en los campeonatos a nivel nacional. Así que nos vamos ahora con una cuequita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si el amor un día termina Es mejor la retirada, es mejor la retirada, es peor buscar culpables por tu vida fracasada. Si el amor un día termina, no olvides a tus hijos, no tengas pena, convivir sin amor, es peor condena, no olvides a tus hijos, no tengas pena, es peor condena. Si ayer mentiste, no puedo vierte hoy día, si tú te fuiste, un amor que termina, siempre lastima. Fuerte el aplauso para Constanza y para Cristóbal, lo vamos a dejar descansar un ratito, chiquillos. Nosotros vamos a hacer una cuequita más y de ahí le tenemos una sorpresa, vamos a terminar con otras cuequitas de otras variantes. Vamos a cantar ahora Negrito de mis sueños, esta es una cuequita ya antigua. Ah, ¿están listos ya ustedes, chiquillos? Vamos a cantarle igual. ¡Gracias! 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 A Lorena y Bernardo que nos van a traer otro estilo de cueca que es muy arraigado también en nuestra zona, sobre todo en la zona de la cordillera, se baila este estilo de cueca que es la cueca campesina que nos tiene también muy arraigados como pueblo, nuestro pueblo se funde en tres culturas maravillosas como es la cultura campesina con los campesinos de arriba de la cordillera, de Mundo Nuevo, de Tongol Alto, la cultura minera posteriormente el campesino toma el la labor del minero y también nos atraviesa nuestra cultura mapuche que es nuestra sangre y nuestra esencia vital como pueblo. Así que nos vamos con estas dos cuentas. ¡Oiga, dígale que sí! ¡Una, no, no, no! ¡Eso! ¡Póncale, pú, órale, póncale! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Oye, bella! ¡Oye, bella, bella, bella! ¡Poncale, amado mío! ¡Yo te lo pido! ¡Dágame que al vivir ... ... ... ... ... ... ¡Dágame y entregarme ... ... ... ... Cariño, yo te lo pido, caramba, si el amar es un delito, yo te lo pido, que engrillaba tu alma, si me tuvieras, para cumplir al herené, dulce condena, que engrillaba tu alma, si me tuvieras, dulce condena, y sí. Qué miseria, si vivieras a tu lado, toda la vida, condename a quererte, hasta la muerte. Tiquita, tiquita, tiquitiquita. Haga mi cosita. Haga mi cosita. Haga mi cosita, tiquita. ¿Quién me ha dado la dificilad? ¡Cantanba las razones para que le querete! ¡Cantanba las razones para que le querete! ¡Cantanba quiere tus bujitos, tus cambios! ¡Cantanba y no sé qué abrirá suerte querete! ¡Cantanba las razones para que le ha dado la dificilad! Corazón cito mío, recuerda siempre en fe ¡Con una miradita desea que le querete! Corazón cito mío, recuerda siempre en fe ¡En qué sé quererte y sí! Corazón cito mío, recuerda siempre en fe El festival que tenemos la posibilidad de tener en nuestra comuna Damos todos los parabienes, agradecemos a la organización, a Nicolás, a los Sebastianes Por esta oportunidad que nos dan de poder compartir y acercarnos también a la gente de nuestro pueblo Que es algo esencial, que los músicos, que los gestores culturales Que la cultura llegue a todos lados también Así que nos estamos despidiendo, agradecidos por lo demás eternamente de esta invitación que nos han hecho Y que sigan adelante chiquillos con más ganas para que Festival Fanca tengamos por muchos años más Así que agradecidos, queremos invitar a Cristóbal y a Constanza a ver si nos acompañan con la última cuequita Nosotros nos despedimos desde aquí, con esta última cueca, además ellos la van a bailar Y reitero los agradecimientos a la organización por la invitación Y nos vamos con esta cuequita, oiga, la guitarra de Don Víctor Aranda y Adeleuwe Compositor de la provincia de Araújo Arriba esas palmas chiquillos 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 La vida y el a mí, la compañera y con sus fríos los cristalinos. La vida me alicia, dolor y pejera, la vida y cómo está, guitarra mi guía. Cuando toco tus cuerdas, brotan sonidos, que se funden en mi alma, con mis suspiros, cuando toco tus cuerdas, brotan sonidos, con mis suspiros y la vida entera, me llevaré conmigo hasta que me entera, la vida te daría, guitarra mía. Gracias.